Andesia es un planeta humano bajo el gobierno unificado de la Tierra y controlado por un consejo megacorporativo que sirve como administración de facto del planeta. A pesar de su apariencia de clase alta, Andesia ha experimentado disturbios y conflictos civiles. La exploración de Andesia fue financiada por asociaciones de biotecnología que buscaban explotar el rico ecosistema del planeta para obtener productos farmacéuticos y alimentos exóticos que prolongan la vida. La colonización fue seguida por el desarrollo de la investigación médica local y las industrias de ultratecnología en la ciudad capital de Noctus y el centro de investigación en la ciudad de Promesa. En 2523, en respuesta al control cada vez más estricto del UEG sobre las colonias humanas y el control excesivo tomado por el consejo megacorporativo que sirvió como el gobierno planetario, estalló una rebelión en el planeta. La insurgencia llegó incluso a las instalaciones fuertemente defendidas de transport dinámics ubicadas en la ciudad capital de Noctus. Durante este tiempo, los rebeldes establecieron una fortaleza en el planeta. En respuesta, el UNSC envió tropas a Andesia, incluido el décimo batallón de tropas de choque, para eliminar la presencia rebelde. Durante un tiroteo con rebeldes que duró aproximadamente siete horas, Rich, un miembro del escuadrón ODST de Katmon Lasky, murió. Posteriormente, Katmon estimó que debió haber matado a una docena de rebeldes. Algún tiempo después, Katmon y el resto de su escuadrón murieron en acción en el planeta. Las acciones periódicas del UNSC evitaron que la violencia estallara en una guerra civil a gran escala. Sin embargo, las guerras territoriales entre las facciones insurgentes y sus aliados criminales, el personal policial corrupto y las fuerzas de paz del gobierno unificado de la Tierra aseguraron que no habría paz en los principales centros de población. La lucha continuó en el planeta durante casi una década, hasta que la realización de la verdadera amenaza del Covenant hizo que los ciudadanos de Andesia regresaran con el UNSC y el UEG para sobrevivir. La colonia finalmente sobrevivió a la Guerra Humano Covenant, aunque las tensiones entre los ciudadanos del planeta y el UNSC se mantuvieron altas, con movimientos insurreccionistas resurgiendo más fuertes e influyentes que nunca. El UEG ve Andesia como un activo vital en sus planes a largo plazo para la reunificación y redesarrollo de las colonias humanas. La jerarquía corporativa y política del planeta permanece leal a la Tierra. Antes de mayo de 2553, las fuerzas insurgentes capturaron al personal diplomático en Andesia. El UNSC respondió enviando al Spartan Frederick 104 para rescatar a los diplomáticos y neutralizar al personal de la insurrección como parte de la operación Instinto. Los Spartan IV se entrenan en una simulación de juegos de guerra basada en Noctus para prepararse para operaciones hipotéticas de mantenimiento de la paz y tenerlos listos para asegurar instalaciones estratégicas en caso de una gran insurrección. Además, los diseñadores nacidos en Andesia crearon una simulación de juegos de guerra imaginando el posible colapso sociopolítico del planeta durante la Guerra Covenant.